Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este primer día de actividades en el área de seguridad y redes. Como ustedes lo pueden ver, este año hemos cambiado la estructura de Campus Party. Vamos a tener una tarima por innovación. Lo que antes podíamos ver como tres tarimas diferentes que eran desarrolladores, seguridad y redes y software libre. Ahora vamos a tener en una sola tarima esas tres áreas y adicional vamos a tener un área específica para talleres que es al respaldo. Vamos a tener un área de emprendimiento, vamos a tener Barcam. En todas ellas vamos a tener actividades de cada una de esas áreas. Es por eso que en este momento, paralelo a este lanzamiento del área de seguridad y redes, también tenemos por ejemplo un taller en el área de talleres 2, que es al respaldo como les decía. El hecho de esta presentación es contarles un poco que vamos a hacer en el área de seguridad y redes. Quienes hayan participado en las versiones anteriores saben que es muy divertida, que tenemos muchas actividades, que tenemos actividades tanto básicas como intermedias como avanzadas. Y todo con el ánimo de ir generando esa cultura de seguridad, que afortunadamente Colombia cuenta con un nivel muy bueno en seguridad y redes. Hay gente que desarrolla trabajos los cuales se han presentado internacionalmente y llaman a nuestros expertos de muchos países porque son esos, son expertos en el área. Y gracias a que se ha creado desde hace ya unos años hacia acá, podemos presentarlos en Campus Party. La primera actividad luego de académica, digamos así, que vamos a tener, va a ser el lanzamiento del reto forense, que ya se ha institucionalizado dentro del área de seguridad y redes. Este año lo vamos a hacer sobre IOS. Ese lanzamiento va a ser ahora a las 9 y media en la zona de Talleres 2. Luego hoy también vamos a tener una actividad, otro reto para quienes gustan de los CTFs. Vamos a, aquí tenemos a Jaime Andrés, quien es el encargado de esta parte, quien nos va a colaborar con el reto forense. Les decía que vamos a tener también un reto de seguridad informática, un CTF. Quienes jugaron el año anterior, pues ya saben cómo es esto. Los premios son muy buenos, afortunadamente podemos contar con premios para primero y segundo lugar. Y en ambos casos, tanto el CTF como el reto de análisis forense, son muy buenos premios. No obstante, en las demás actividades también vamos a tener algo para dar. No solamente vamos a dar conocimiento, que es lo más valioso, sino seguramente vamos a tener en algunas de esas charlas un libro, o vamos a tener hardware, tengo por ahí algunas cosas que queremos la organización compartir con ustedes. Entonces, si seguimos, pues ustedes van a ver que vamos a tener actividades, charlas, vamos a tener talleres, vamos a tener la mezcla de los dos. Entonces vamos a tener una charla que nos pueden enseñar algunas cosas prácticas que ustedes pueden, gracias a toda esta conectividad de red que tenemos, les recuerdo que tenemos wifi, tenemos un canal muy bueno de salida a internet. Esto va a ser el miércoles, vamos a tener un taller, vamos a tener la participación de un conferencista que nos visita desde Argentina, Matías, Matías Katz, que nos va a dar hackeando con Facebook, va a ser su primera conferencia, él va a tener también una segunda conferencia el sábado. El jueves tal vez va a ser muy nutrida la participación de seguridad y redes en cuanto a la temática que presentemos tanto en esta tarima, como en talleres dos, como en la de emprendimiento. Ustedes van a encontrar en ese monitor, en el televisor que ustedes ven en la parte de atrás, van a ver todos los días esta agenda de actividades. De todas formas, si tienen cualquier duda, yo generalmente voy a estar sobre la primera mesa del fondo hacia acá. Fíjense en algo, devolviéndonos un poco para el jueves. Tenemos una actividad a las 10 de la noche en esta tarima, pero paralelo vamos a tener también en el escenario de emprendimiento. Entonces, no hay excusa para no participar, vamos a tener muchas actividades regadas en todos los escenarios disponibles dentro de esta campus. Como les decía, para los retos también vamos a tener el seguimiento y la ayuda de quienes los han creado. Tanto Fernando como Jaime van a estar en las mesas cercanas al OVNI y ustedes les van a poder preguntar en cualquier momento acerca de estos retos, acerca de los puntajes, etc. El viernes vamos a tener cuatro actividades también. Vamos a tener una actividad que va a ser la conferencia de desarrollando entornos de entrenamiento para PENTES en conjunto, la vamos a tener acá. Las otras tres actividades van a ser en el escenario taller 2, en el escenario de emprendimiento. Y finalizando la noche, a las 9 de la noche vamos a tener en el escenario taller 2, nuestra última actividad del día viernes. El sábado, cuando ya estemos con la tristeza de que se nos está acabando, pues recibiremos el día con cuatro actividades más, que seguramente a muchos de ustedes la última les llama la atención, es la premiación. Espero poder contar con muchos participantes en esos retos, muchos participantes en las conferencias. Como les dije hace un instante, son conferencias de todos los niveles, entonces no hay excusa. No piensen que porque el título es muy complicado, yo no puedo participar. participar, participen y se van a dar cuenta que este tema es muy apasionante y tal vez es un tema muy de moda por el hecho de la seguridad. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, este es el momento de hacerla. Perdón. Con respecto a todas las actividades que se van a hacer, cómo se van a hacer en paralelo, todas estas conferencias y talleres se van a subir a YouTube. Sí, vamos, contamos con live.campus-party.org, ustedes van a tener todas las actividades como esta, comenzamos aquí grabándola. Y sí, van a haber dos actividades realmente del área de seguridad de redes que van a estar, o más bien, en dos momentos vamos a tener ese paralelismo de actividades. El resto de actividades se van a generar individualmente o acá o en el escenario taller o emprendimiento, pero sí van a quedar grabadas. Y adicional a eso, y ha sido un compromiso con nuestros conferencistas, es que ellos nos van a dar el material que han utilizado en la presentación para subirlo a la página y que ustedes lo puedan tener. Es una forma adicional de que ustedes puedan apoyar el conocimiento que van a recibir en estas tarimas. Buenos días. Mi pregunta es, de acuerdo a la conferencia y a los retos, ¿el conferencista suministra las herramientas o las herramientas son propias de cada uno de nosotros los usuarios? Eso sí depende de cada reto. Es decir, el reto de análisis forense comenzará descubriendo, no sé, como lo hicimos el año pasado, por ejemplo, una clave que pegamos en un teclado que teníamos un computador acá. Entonces, pues eso no se lo podríamos dar. Pero hay herramientas que los conferencistas les van a brindar a ustedes. En los talleres, por ejemplo, sé que les van a dar herramientas para que comiencen. El reto forense comienza con eso, con la entrega de una imagen para que ustedes empiecen todo el análisis forense del tema. Entonces, sí van a haber herramientas que a ustedes les van a dar. Si no las llegan a tener y si hace parte del juego tener esa herramienta, pues ellos los van a asesorar en qué herramienta deberían utilizar. Les van a dar indicios a lo respecto. ¿Alguien más tiene preguntas? No sean tímidos. Si no me da susto a mí que estoy aquí parado frente a todos ustedes. Señor. Acerca de los concursos, ¿en todas las áreas se van a estar ofreciendo concursos? Sí, cada una de las áreas, al menos puedo mencionarles de innovación, cada una de las áreas tiene esos grandes categorías, que son conferencias, talleres, retos o concursos, como lo quieran llamar. Entonces, sí, en las tres áreas que componen la gran área de innovación, vamos a tener eso, vamos a tener actividades que no sea solamente ustedes sentarse a recibir una clase, llamémoslo de esa forma, sino que sea muy participativo y que ustedes se diviertan. Pues finalmente a eso vinimos acá, a divertirnos, a que pasen unos momentos agradables y que aprendan muchísimo y que podamos compartir lo que yo sé con lo que mi vecino sabe y entonces de eso se trata, que el conocimiento vaya creciendo gracias a compartir entre todos nosotros. ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, me gustaría aprovechar estos minutos para… vamos a comenzar con nuestra primera actividad que les comentaba y es el lanzamiento del reto forense. Eso lo vamos a dividir en dos, entonces vamos a dar una parte acá, que va a ser los 45 minutos restantes que tenemos acá y vamos a hacer una segunda parte en el escenario taller, que correspondería a la primera actividad que dice de 9 y media a 11 de la mañana, lanzamiento del reto forense IOS. Bueno, les agradezco mucho y los dejo con Jaime. Continúen por favor participando de todas estas actividades, acabamos de comenzar y esto va a estar buenísimo. Buenos días a todos, me alegra mucho que estén acá, que hayan madrugado después de esa trasnochada, que estén interesados en participar en este reto y la verdad es que espero que les vaya muy bien porque tenemos buenas sorpresas para ustedes. No vamos a tener un solo reto este año, sino que vamos a tener dos retos muy buenos que van a estar muy bien premiados y que vamos a poder jugarlos toda la semana. Bueno, les presento a mi compañero, él es Rafael, Rafael Revert, dejemos que él se presente. Bueno, mi nombre es Rafael Revert, tengo algunas certificaciones, soy ingeniero informático, aparte soy instructor de VMware y de EasyCouncil para CH, Forense y EXA, y me dedico a la consultoría, tanto de Cloud Computing como de seguridad y gobierno electrónico. Y, bueno, si me quieren seguir, esta es mi cuenta de Twitter, Blackdown, y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, a mi correo, rafael.reberta.site. Perfecto. Ahora, vamos a ver a Jaime. Bueno, pues mi nombre es Jaime Andorra Estrepo, soy el creador de la comunidad Dragonheart, soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones, especializado en seguridad informática. Estoy empezando apenas con el tema de las certificaciones, ya tengo la primera de CDH, que de hecho los impulso mucho a que se certifiquen internacionalmente, porque me parece que es una de las mejores formas para salir del país y para trabajar en otras partes y validar sus conocimientos empíricos. Llevo presentando este tipo de retos desde hace ya varios años, no solo aquí en la Campus Party, sino en otros países como Argentina, en la Eco Party, que es uno de los congresos de seguridad informática más importantes de Latinoamérica. Y la verdad es que ha tenido mucha acogida. La idea es que participen, no les den miedo, hemos tenido experiencias pelados que han ido por muy buen camino, mejor incluso que otras personas y se desaniman por los comentarios de otra gente, cuando estaban muy cerca de llegar al final y conseguir su premio. Entonces, pues básicamente, yo soy un ingeniero de sistemas, tengo bastante experiencia en el tema de seguridad informática, si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto al reto, me la pueden acceder a este correo electrónico o por Twitter. Esta es la dirección de la comunidad. Ya vamos a hablar un poquito más de qué se trata la comunidad DragonHarp, para quienes no la conozcan. pero primero pasaremos a mirar qué es lo que vamos a ver en el reto forense. Entonces, qué es lo que vamos a ver en este reto forense. Vamos a mirar qué es un reto forense, ¿cierto? Cómo está compuesto este reto forense, qué se va a realizar, cómo lo vamos a evaluar, qué precedentes tienen ustedes. Ustedes son muy afortunados porque este no es el primer reto forense que hacemos sobre dispositivos IOS. Ya hemos hecho tres retos forense sobre IOS, que es una temática muy nueva. Ustedes saben que los dispositivos IOS son los más vendidos en el mercado. ¿Cierto? Son los que están más entendidos. Sin entrar en controversias pues de que Android es el sistema operativo más extendido en el mundo. Pero es uno de los sistemas operativos que de una sola empresa que más se vende y es el de los más utilizados. Por ende, es muy posible que ustedes como analistas forenses se encuentren con uno de estos dispositivos en un caso real y es bueno que aprendan a analizarlos. Entonces, vamos a mirar algunos precedentes. Ustedes en los precedentes la ventaja de los retos forenses es que se tiene que generar un manual paso a paso de cómo se realizan los procedimientos con la finalidad de que otra persona sin conocimientos pueda llegar al mismo resultado. Entonces, básicamente ustedes como ya tenemos varios retos atrás van a tener un manual de cómo se realiza un reto, dónde buscar, qué es lo que se debe hacer, qué herramientas utilizar y eso es una ventaja para ustedes bastante grande. Vamos a hablar un poquito de detalles del reto forense de este año y hablemos un poquito de la comunidad de Dragon Hard. Para los que nos conozcan la comunidad de Dragon Hard básicamente es una comunidad de seguridad informática considerada como un semillero de seguridad informática en el país y en Latinoamérica donde las personas entran, comparten conocimientos relacionados con la seguridad y una vez tienen suficientes conocimientos o pueden empezar una carrera de capacitaciones y certificaciones o pueden ir a otras partes y documentarse en otros idiomas y crecer aún más. En ningún momento nosotros hemos querido convertirnos como en no sé, como lo más de lo más o algo por el estilo sino que siempre la mentalidad ha sido generar profesionales de seguridad informática, crear un semillero, motivar a la gente que participe y en cualquier momento que ellas quieran partir o sientan la necesidad de tener más conocimientos por otras partes y puedan hacerlo sin ningún problema. La comunidad tiene su registro gratuito no hay ningún tipo de requisitos para participar de ella y la pueden encontrar en dragonhard.org tenemos un foro bastante movido con diferentes temáticas y muy buenas áreas cualquiera puede participar cualquiera puede aportar cualquiera puede preguntar no tengan miedo todos empezamos alguna vez todos tuvimos dudas y aquí las podemos resolver. Ya entrando en materia si quieres Rafa puedes explicar qué es un rato forenseo. Bueno básicamente un reto forense o el reto que se les va a poner es que intenten analizar un sistema operativo de la IOS se les va a dar una copia del sistema operativo y tienen que analizar qué es lo que ha pasado con él qué es lo que ha pasado durante cierto periodo de tiempo para llegar a evidenciar una prueba o un hecho que ha pasado en la vida real. Generalmente les van a pedir en el reto forense que investiguen sobre algún tipo de aplicación o que investiguen sobre algún suceso que está pasando dentro del celular y que para ello les va a ayudar a evidenciar ciertas pruebas sobre los personajes de la historia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calificar cuando ustedes nos entregan un informe de un reto forense? Básicamente tenemos tres pilares y lo que calificamos nosotros son estas tres cosas. Que el informe tenga una validez legal sabemos que ustedes no conocen de leyes sabemos que yo tampoco conozco mucho de leyes pero Google lo sabe todo. Entonces lo que queremos es que esté muy bien documentado el informe que todo lo que hagan lo hagan por alguna razón. Si ustedes hacen una firma de un archivo tienen que saber por qué están haciendo la firma de ese archivo por qué están copiándolo con tal herramienta y por qué no están utilizando otra herramienta para hacer este procedimiento. Que todo esté muy bien documentado y así no van a tener ningún problema. El procedimiento técnico básicamente es lo mismo que todos tengamos muy buena documentación las versiones de las herramientas son muy importantes muchas veces cuando cambiamos de una utilizamos la misma herramienta pero cambiamos de versión y no sabemos qué fue lo que se cambió en esa versión entonces podemos alterar la evidencia y podemos manipular información sensible que puede ser cambiada. Entonces es muy importante que documenten no solo la herramienta que están utilizando sino la versión que están utilizando de esa herramienta si tienen la versión de compilación de la herramienta también es bueno que la pongan. Todo que esté muy bien documentado en el informe me van a entregar dos informes un informe técnico que es donde ustedes se desparraman en prosa con todos los pantallazos de toda la parte técnica dicen qué comandos se ejecutaron por qué los ejecutaron y un informe ejecutivo que no debe pasar de tres hojas donde explican con lenguaje muy coloquial qué fue lo que pasó para que por ejemplo un gerente o una persona que tenga conocimientos técnicos pueda entender qué fue lo que realmente pasó. Y lo último importante que tenemos el último pilar que tenemos es ¿por qué están analizando la información y qué relevancia tiene esto con lo que estamos buscando? Puede que tengamos no sé correos electrónicos de una persona con la competencia ¿cierto? Pero nosotros no estamos buscando información relevante sobre fuga de información sino que estamos buscando información relevante sobre un caso de abuso sexual dentro de la empresa. Entonces en este momento no nos interesa esos correos que van de fuga de información o un infiltrado dentro de la empresa no nos interesa porque eso no es nuestro asunto. A nosotros nos contrataron para averiguar sobre el caso de abuso sexual dentro de una empresa buscar evidencias sobre ese caso en específico. Entonces ustedes van a tener todo muy bien delimitado ustedes van a saber qué es lo que van a buscar por qué lo van a buscar y todo lo demás que encuentren si no tiene relación con lo que estamos buscando no le deberían documentar. ¿Deme? Ah, está haciendo que circula la sangre. Bueno, pues tenemos varios precedentes el primero de ellos es el de la Universidad Nacional de México que empezaron hace mucho tiempo realizando retos forenses a nivel Latinoamérica sacaron tres ediciones y los informes son muy bien realizados. Algunos de los informes han sido realizados por personas que han escrito libros sobre los temas de análisis forense como Juan Garrido de Informática 64. Entonces es muy bueno que lean estos informes por lo que les digo un informe forense es un manual paso a paso de cómo se debe realizar esto y si ustedes ya saben el manual pues entonces la próxima vez pueden recurrir a él y hacer las mismas tareas. El primer reto forense que sacamos en la comunidad Dragon Hard que fue en línea y tuvo muy buena acogida más de 100 participantes también está publicado en la comunidad y tiene todos sus informes los mejores informes están publicados todos estos dos informes son para entornos Windows entonces para este caso no se aplicaría mucho pero es bueno que miren cómo se documenta todo el proceso y que lean de todas formas los informes no son muy largos. El segundo reto que hicimos fue ya en la Campus Party fue el primer año que el área de seguridad de redes se inauguró entonces este reto también lo hicimos sobre sistema operativo Windows todo muy buena acogida todo muy buena premiación y algo que me parece que es bueno destacar es que se lo ganó una persona que no tenía ningún conocimiento sobre análisis forense es una persona que simplemente durante la Campus Party se puso a estudiar estudió muy fuerte eso sí trasnochó y aprendió todo lo que tenía que saber y compitió con profesionales que tienen muchos años de experiencia en análisis forense como Oscar Ruiz no sé si lo conocen él ganó pues ya varios años después y logró ponerse por encima de estas personas entonces cualquiera de ustedes puede ganarse este reto la verdad es que está muy fácil y al menos quiero que lo intenten ya el segundo reto que se realizó fue en la Eco Party en Argentina se simuló un entorno real con una escena del crimen y todo era una persona que estaba supuestamente se había suicidado no sé si se debía pero acá está colgado de una cuerda y había dejado una nota de suicidio el reto consistía en analizar el computador donde se dejó esa nota de suicidio y determinar qué fue lo que pasó realmente si la persona se suicidó o no se suicidó lo mataron bueno todos esos informes están publicados también el segundo reto en la Eco Party ya fue sobre dispositivos suyos ahí tenemos el feliz ganador con un iPad en sus manos no tenemos el iPad ahí pero se ganó un iPad o sea el reto era analizar un iPad y gánatelo aquí no tenemos este año ese tipo de premios pero vamos a tener un premio bastante bueno que es un Lenovo ¿cómo es? Ultrabook Ultrabook que es como un MacBook Air pero de Lenovo avaluado en mil dólares entonces hay buenas motivaciones también tenemos el año pasado hicimos acá un reto también sobre dispositivos idios ese sí se lo ganó Oscar Ruiz y el premio fue un equipo NVIDIA con todas sus funcionalidades ha hablado más de 3 millones de pesos entonces tenemos muy buenas premiaciones tenemos muy buenos referentes tienen documentación de donde leer tienen un precedente que antes no se tenía ¿cierto? este tema es muy nuevo y la idea es que se motiven bastante anoten esta dirección por favor ahí están todos los retos pasados y todos los informes no noten esto solo noten esto el otro es google.gl igual estas slides van a estar publicadas en la página de campus entonces no hay problema o pueden consultarme por twitter arroba rabonjaro me mandan un correo electrónico yo les mando la dirección ¿listos? bueno entonces vamos a mirar ya en materia de que se trata el reto de este año tenemos un escenario planteado unos objetivos específicos como les decía ustedes tienen que enfocarse en esos objetivos si encuentran información adicional que no es relevante con lo que están buscando pues no la documenten porque ustedes no están contratados para eso tenemos unas reglas el material que se les va a entregar es una imagen una copia digital del sistema operativo y todas las carpetas y los directorios del dispositivo de ellos tenemos un sistema de calificación abierto y que ustedes pueden ver desde el principio para que luego no tengamos sorpresas entonces vamos a explicar un poquito el escenario tenemos una pareja de esposos que es Diana Córdoba y Carlos Armando esta pareja de esposos es muy feliz el esposo trabaja y lleva la plata a la casa y ven muy contentos de un momento a otro el esposo deja de mandar dinero a la casa cada vez lo que gana no alcanza para pagar los gastos del hogar y la esposa obviamente está muy triste la esposa piensa que que su marido le está poniendo los cachos con otra persona y contrata a un investigador privado para que le adrigue qué es lo que está pasando puede que este reto suene muy romanticón comparado con los que del año pasado lo que pasa es que el patrocinador inicial que era Apple no nos permitió poner el otro reto que era más sangriento entonces contrató un investigador privado y este a su vez contrató un analista forense para el dispositivo el teléfono móvil de Diego Armando ese analista forense es cada uno de ustedes cada uno de los que va a participar del reto y ustedes empiezan con un documento que es la cadena de custodia donde se le entrega el analista el investigador privado les entrega a ustedes la imagen ya y ustedes se encargan del resto ustedes se encargan de analizar qué es lo que hay dentro de esa imagen y qué es lo que pasó para poderle decir a la señora qué es lo que realmente está pasando con su marido eso es una investigación privada y no se va a llegar al juzgado pero recuerden que entre más documentación generen y entre más legal sea el cuento va a ser mucho mejor entonces cuáles son los objetivos del reto mantener la cadena de custodia la cadena de custodia la iniciamos nosotros con un documento que se le entrega y tienen que mantenerla ¿cierto? documentando todo quién tiene la evidencia en qué momento y por qué la tiene qué herramientas se utilizaron a qué horas qué versión todo ese tipo de cosas para saber en todo momento qué ha pasado con esos archivos y si no han sido modificados para poder que sepamos en todo momento qué es lo que está pasando con esta gente bueno saber por qué a dónde está yendo toda la plata que se está ganando este man porque a él no le han cambiado el sueldo él sigue ganando lo mismo lo que pasa es que ya no le entrega lo mismo a la esposa ya no alcanza para pagar los servicios ya no alcanza para mercar entonces ¿a dónde está yendo esa plata? tienen que averiguar qué es lo que está pasando si encuentran movimientos bancarios tienen que extraerlos qué personas interactúan más con el marido de Daniela con qué personas habla más por qué habla tanto con ellas todo ese tipo de información la pueden sacar del teléfono los teléfonos ahorita son verdaderos computadores y almacenan muchísima información ustedes van a darse cuenta de toda la información que se puede almacenar en un teléfono y todos los rastros que dejan entonces este es otro de los objetivos igual están definidos ya en la página de campus en la sesión del reto forense para que los tengan claros la idea es que en el informe saquen las respuestas a todas estas preguntas obviamente la primera no es una pregunta pero tienen que mantenerla a lo largo de todo el documento de tanto el informe técnico como el ejecutivo y por último es determinar si le está siendo fiel a la esposa o no muy probablemente no le esté siendo infiel sino que tenga deudas de juego o cualquier otra cosa y por eso no haya plata en la casa y la esposa esté mal pensando pero como nosotros vamos a saber la verdad tenemos que documentar todo eso y responder todas estas preguntas ¿ustedes qué materiales van a tener ustedes? van a tener una imagen que es una copia digital es una copia digital de los archivos del teléfono ¿por qué no hicimos una copia VidaVid? porque son 16 gigas del teléfono y no tenemos la infraestructura aquí en campus para proporcionarles todo eso a ustedes no sabemos si ustedes tienen el espacio necesario para analizarla y como ya hemos tenido problemas los años pasados entonces decidimos más bien hacer una copia digital igual esta copia digital se realizó conservando los permisos y conservando las fechas para que no tengan ningún problema y todo está documentado en la cadena de custodia entonces la copia digital ya está definida tenemos las firmas tenemos las firmas de esto todo esto está también documentado en la cadena de custodia cuando ustedes modifican algún archivo ojalá lo firmen antes de modificarlo y documenten por qué lo están modificando todo esto está en la cadena de custodia que se les entrega al lado de la imagen y adicional a esto ustedes que necesitan bueno ahorita preguntaban y es que el ponente nos va a dar herramientas la verdad es muy complicado darles herramientas porque para los gustos los colores si a mi me gusta B a otro le gusta Nano o sea otro bueno diferentes tipos de herramientas para diferentes tipos de gustos yo les puedo recomendar que utilicen un editor de texto bueno el Mac el TestMate es bueno en Windows el Notepad no es más o el bueno hay diferentes tipos de editores el WinB para Windows también me gusta mucho personalmente tienen que tener también un cliente SQLite para leer archivos de SQLite cierto puede ser SQLite browser o el plugin para Firefox que permite leer ese tipo de bases de datos tengan un un disco duro al cual le puedan crear una partición y puedan borrar de forma segura para almacenar la evidencia ¿por qué? porque si tienen información que haya sido guardada ya anteriormente esta información puede modificar la evidencia y puede alterar y puede dañar todo un caso por eso es que todo va firmado y cualquier byte que se modifique por un mal sector del disco o cualquier cosa que pase con el disco alteraría toda esa firma y es como si ustedes hubieran cambiado toda la evidencia entonces necesitarían un disco duro o una partición de su computador que esté debidamente sanitizada o sea que esté bien bien borrada una notica una agendita para que tomen nota muchas veces es mejor hacerlo en papel y no en el computador porque uno puede rayar más fácil generar ideas tener no sé no notas mentales que puedes uno conservar más fácil en la nota a mí por ejemplo me sirve más escribir que guardar en el computador y por último necesitamos un convertidor de fechas CF Absolute Time a un formato que nosotros entendamos más fácil en internet hay muchos y en la comunidad hay varias herramientas al respecto hasta aquí vamos con el reto forense de dispositivos idos recuerden que el premio está valorado en mil dólares y vamos a tener y vamos a tener un segundo premio que es un disco de estado sólido para el segundo lugar y el tercer y cuarto lugar posiblemente también le demos un regalito pero no va a ser pues algo muy significativo adicional a esto tenemos un reto que es más del estilo de CTF pero aquí no vamos a manejar banderas ni nada sino que vamos a simular un entorno real de una empresa y tienen que llegar al core del negocio ya mi compañero Rafa les va a explicar a fondo bueno la segunda parte o el segundo reto básicamente es ustedes van a tener un acceso a un entorno empresarial en el cual van a encontrar obviamente directorio activos LDAB base de datos herramientas de business intelligence gestión documental FTP servidores web y la idea es que mediante un pentest black box no van a saber en qué IPs están no van a saber qué tipo de sistemas están asociados a qué IPs consigan obviamente llegar hasta el final hasta el core del negocio el core del negocio se encuentra en la cuarta red tienen diferentes IPs las redes y es un pentest totalmente black box simula todo un entorno real van a encontrar Windows Linux van a encontrar aplicaciones empresariales ok y obviamente cada red tiene una dificultad diferente la primera red es la introducción donde generalmente están los usuarios de marketing la segunda red van a encontrar una red de desarrollo donde encontrarán aplicaciones que posiblemente tengan fallas de código o pueden ser que no estén completas o haya una falla en la base de datos por último la tercera red encontrarán donde se manejan los procesos de la empresa y por último en la cuarta y última red encontrarán el core del negocio donde se encuentra la base de datos que está funcionando toda la empresa la idea es que consigan llegar hasta la cuarta red y de los mejores reportes los premios creo que es el primer premio una una Xbox el primer previo una Xbox 360 para el mejor informe de Pentest que se presente además de ello se le va a dar un curso gratis para cualquiera de las certificaciones de Easy Console que estén dándose en este momento en el país por SciTech y para el segundo participante y el tercero van a tener entradas para el Cyber Olympics es un campeonato internacional a nivel mundial en el cual de los mejores de cada grupo se van directamente para Miami a jugar un juego de Capture the Flag antes de eso tendrán que pasar obviamente este reto y tres retos más ataque otro Pentest un análisis forense y una defensa y por último el cuarto red junto con el equipo que ya lo integramos Jaime y yo somos dos faltan todavía tres personas van a participar todos los gastos pagados para ir al Cyber Olympics en Miami ¿vale? pasa la siguiente esta es la dirección donde podrán encontrar alguna información relacionada con el con el reto ¿vale? ahí se van a publicar los certificados digitales la idea es que les van a vamos a dar un acceso VPN hacia cierto espacio en el cual tienen toda una red empresarial y tienen que empezar no se les va a dar direcciones de IPs no se les va a dar ningún tipo de información generalmente cuando les entregan un Pentest Blackbox o van a hacer una auditoría Blackbox no les van a comentar ninguna información ni usuarios ni passwords ni tipos de sistemas operativos que existen en la red entonces la idea es que únicamente con el certificado digital que les conecta hacia la VPN a partir de ahí empiecen y consigan descubrir todos los sistemas operativos que existen en la red vulnerarlos reportarlos y obviamente en el informe de Pentest tienen que tener la parte técnica donde pueden explicar todo lo que quieran todos los tipos de herramientas que hayan usado como han vulnerado el sistema operativo que información han sacado de él esa información que hayan usado